Después de que se haya quedado desierta la oferta lanzada por la institución ferial para el aprovechamiento y explotación de la cafetería del recinto ferial, han vuelto a publicar un nuevo concurso para gestionar este servicio. Esta vez no se establece una cuantía mínima como condicionante, así que la adjudicación recaerá en la empresa que oferte la cantidad económica más alta. La información relativa a esta oferta puede consultarse en la página web del Ayuntamiento de Calamocha. El plazo para presentar candidaturas termina este jueves 25 de febrero y el viernes 26 se celebrará en el consistorio la apertura de sobres.